a ver vamos a ver a los primeros moneros ahí anda el gran magú revolución mexicana un millón de muertos con abrazos y no balazos no ganarías como yo mi medio día de descanso obligatorio tómala ahí la llevo ya van 30 mil en mi periodo ajá no pues sí mejoras INE no sean mal pensados este es un sistema de calefacción que queremos ponerle al INE ajá si no ve ya lo están listo para quemarlo ahí está el gran calderón hay que celebrarlo en grande guerra entre hermanos ajá sí pues sí no tal cual del gran alarcón qué buen disfraz mejor no les digo que soy de la guardia nacional ese está muy bueno qué gran disfraz clases de historia cuando llegó hernán cortés hizo el primer fraude autoproclamándose presidente de la cndh o cómo era está muy bueno ese cartón presupuesto 2020 del ganso es que tu campo no es de béisbol le dice a los campiranos y ahí les da sus tres moneditas tómala mire son más peligrosos los campesinos para lópez obrador que el chapito no para encapsular a los protestantes miles de policías y para detener al chapo tres o cuatro güeyes no no tienen madre maestro limpio méxico necesita una sacudida dice slim sí claro y ahí está atrás el secretario de comunicaciones limpiándole ya sabe revolucionarios en 1910 revolucionarios en 2019 ajá está muy bueno grandes logros por la cheta lópez presenta su libro sobre economía dice cómo alcanzar crecimiento de 0.0 por ciento sí está bien no qué más mire de esta manera pueden usar el libro de amblo ahí está tómala al basurero digo no sirve ni para envolver aguacates no ni para calentar ni para madurar papayas no entonces no sirve para nada o no mire el papel periódico por lo menos sirve para darle noticias y después para madurar papayas y después para madurar aguacates y en algunos casos hasta para limpiar ya sabe dónde no pero este no sirve ni para eso no no tiene abuelo qué más bueno vámonos con otro tema gobernadores y alcaldes panistas desconocen a rosario piedra como titular de la cndh déjeme decirle que ayer puse un tweet en la tarde noche de un amigo mío que trabaja estamos platicando y me comentó que ya tomaron la decisión de bajarse del tema de la rosario no sé si lo van a hacer hoy mañana o pasado mañana o en un mes no sé cuándo pero mejor tarde o temprano la van a quitar el costo de imagen por esta marranada que hicieron es altísimo a nivel internacional deje usted las críticas de ricardo alemán de quien le guste aquí en méxico esa les vale madre no las críticas internacionales es un cochinero bueno como ya lo habían advertido desde la semana pasada los gobernadores y alcaldes del pan dieron a conocer que no aceptarán ninguna de las recomendaciones que emita la comisión nacional de derechos humanos ahora que la señora rosario piedra es la titular esta determinación la tomaron los mandatarios locales a raíz de las irregularidades en el nombramiento de piedra y barra dentro de la cámara de senadores cabe recordar que los legisladores panistas denunciaron que se había cometido un fraude durante la votación y pues por esta razón los gobernadores del blanque azul desconocen a la nueva ombudsperson ya no es ombudsmán acuérdese ombudsmán es el hombre de los derechos humanos no ahora es ombudsperson porque es una mujer ya que pues los señores del pan piden que se reponga el proceso el procedimiento mire hay organizaciones de derechos humanos en todo el mundo que están atentas de sus pares de derechos humanos en México bueno todas las del mundo mandaron ya al diablo a esta señora farsante todas tienen clarísimo que lo que vamos a ver es una dictadura esta señora viene a ser tapadera de lópez obrador si no le va a mandar una recomendación ni nada hoy pueden haber apaleado a los campesinos ahí en la policía en ahí en en las inmediaciones de la cámara de diputados y no va a decir nada porque está para eso la llevaron para ser cómplice comparsa o tapadera de lópez obrador y eso le va a costar carísimo en imagen al gobierno de méxico ya le está costando por tanto la van a tener que quitar ya lo va a ver y mientras para que vaya viendo el tamaño el nivel de la crítica que hay en los medios internacionales no no